Este fin de semana vamos a estar en Alma Fuerte, es la primera salida que hacemos fuera de la escuela así que estamos muy emocionados por eso. Vamos a ir a compartir repertorios que estuvimos preparando no solo dentro del ensamble instrumental que está formado por estudiantes de primero a sexto año, sino también por otro elenco más reducido que es un octeto que se va a presentar en el Festival Folclórico Estudiantil Saldán Folclore Joven así que bueno, tenemos esas dos propuestas y también algunos estudiantes que van a tocar algunas piezas instrumentales solistas. Bueno, ¿todo eso va a viajar este fin de Alma Fuerte también? Vamos a estar nosotros compartiendo una jornada de convivencia que va a ser más un ensayo interno ahí en la Fundación Tania Abriles y luego vamos a tener a las 19.30 el concierto donde vamos a mostrar este repertorio que les contaba recién. ¿Qué es esto de convivencia con quienes interactúan desde Alma Fuerte? Nosotros vamos a estar solamente con el grupo de la secundaria en Alma Fuerte solamente vamos a estar en ese espacio, digamos no vamos a tener intercambio con otro elenco de allá por el momento solo vamos a estar nosotros trabajando en esa previa al ensayo vamos a hacer un ensayo especial, un poco más extendido y detallado porque siempre estamos ensayando en el ámbito de la escuela entonces nos pareció una linda propuesta salir a ensayar a otro lado y bueno, de paso compartir la música en otra comunidad. ¿Qué se arma para este evento? Es decir, hay que diagramar, qué se toca, cómo preparan los tiempos y también la antigüedad que van teniendo los chicos en relación a los instrumentos varía muchísimo imagino desde el primero a sexto año. Sí, esta propuesta es como una orquesta de escuela en la que los chicos se van sumando a la dinámica grupal hay chicos que tienen más trayectoria con el instrumento y hay otros que se están sumando desde este año yo bueno, como directora de la ensamble estoy desde el año pasado así que bueno, nos estamos conociendo y hemos tenido actuaciones juntos, desde que estoy yo digamos, en la escuela y esta es la primera vez que tenemos la experiencia de ir a otro lado así que bueno, estamos con la previa de organizar qué instrumentos hay que llevar de la escuela quiénes llevan sus propios instrumentos, qué recursos nos hacen falta así que bueno, estamos como viendo qué pasa en esta primera experiencia ¿Vos es solamente a nivel coro también se puede dar la alternativa o es solamente instrumental? En este caso es el ensamble instrumental, en la escuela hay elenco coral pero en este caso solamente es formato instrumental aunque hay un arreglo de los que hacemos que también incluye cantantes pero no es formato coral digamos ¿Qué dicen los chicos de la salida, de la expectativa, del ensayo, de prepararse para esto? Bueno, para algunos es la primera actuación, afuera de la ciudad incluso así que bueno, estamos todos medio movilizados por la situación de ir a compartir alma fuerte y para todos también va a ser una linda experiencia compartir una jornada distinta porque no solamente vamos a estar ensayando sino que también vamos a estar haciendo juegos bueno, otra dinámica colectiva ¿Es también una instancia preparatoria para lo que será Saldán, como bien lo decía? Tal cual, tal cual, el próximo 4 de octubre tenemos lo que es el Presa Aldán que es un evento que se hace acá en la escuela antes de que los chicos vayan a participar al festival que es el fin de semana del 11 de octubre así que bueno, tenemos también esta instancia como para foguearnos y compartir esa música también que estamos preparando para ese festival ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!